Caprichosa, engreída Amíbar, pruebas un poco y te domina Pero te quiero así, así te quiero Contigo siento vibrar y tu forma de amar es mi anhelo Contigo solo tal vez he probado el placer del incierto Será por bien o por mal, eres la otra mitad que no tengo Pero te quiero así, así te quiero Contigo es fuego y pasión, cada noche de amor, cada sueño Contigo siempre estaré, no me importa si ya no se pierdo Será por bien o por mal, eres la otra mitad que no tengo Es tu cuerpo el anzuelo, donde colocas el señuelo Nunca duele, nunca mata, pero se mete en las entrañas Todo pides, todo tienes, ambiciosa con lo que quieres Es tu veneno cual almíbar, pruebas un poco y te domina Pero te quiero así, así te quiero Contigo siento vibrar y tu forma de amar es mi anhelo Contigo solo tal vez he probado el placer del incierto Será por bien o por mal, eres la otra mitad que no tengo Pero te quiero así, así te quiero Contigo es fuego y pasión, cada noche de amor, cada sueño Contigo siempre estaré, no me importa si ya no se pierdo Será por bien o por mal, eres la otra mitad que no tengo Te quiero así, así te quiero Eres fuego y pasión, cada noche, cada sueño Esta forma de quererte, que me lleva al pensamiento Día y noche pienso en ti, dominas mis sentimientos Te quiero así, así te quiero Te quiero así, así te quiero Eres fuego y pasión, cada noche, cada sueño Pero te quiero así, así te quiero Contigo siento vibrar y tu forma de amar es mi anhelo Mi anhelo No importa si gano o si pierdo Si es contigo me la hueco No importa si gano o si pierdo Siempre gana el corazón, aunque no tenga razón No importa si gano o si pierdo Si gana y se pierde, no todo es perfecto No importa si gano o si pierdo En las cosas del amor, el futuro es incierto Te quiero así, así te quiero Te quiero así, así te quiero Cada noche, cada sueño Cada noche, cada sueño